Investigadoras de la Universidad de Guanajuato desarrollaron una patente para la producción de biodiesel a base de ferrita de cobalto. Esta funciona como catalizador en la optimización de las reacciones de ácidos grasos durante el proceso para generar biodiesel con una pureza superior al 93%. La doctora Estela Ramos y la doctora Noemi Gutiérrez de la Universidad de Guanajuato son quienes lideraron el proyecto realizado en tres partes. En primer lugar prepararon un precursor catalítico, el hidroxicarbonato de cobalto y hierro, preparando a través de un proceso llamado coprecipitación. Una vez obtenido se le dio un tratamiento especial con el que se obtuvo ferrita de cobalto, el catalizador principal y que usan en su patente. Ya obtenido este proceso han buscado su aplicación basándose en la bibliografía existente y las necesidades actuales de la industria de los biocombustibles. La doctora Estela Ramos comentó que los catalizadores existentes en la actualidad suelen ser contaminantes y necesitan grandes cantidades de agua, mientras que este catalizador es más fácil de manejar, es reusable y menos contaminante. Finalmente, la doctora Norma Gutiérrez explicó que pese a la urgencia por la situación ambiental mundial, aún queda camino por recorrer para que los procesos de producción sean menos contaminantes. Por esta razón, invitaron a la comunidad estudiantil a unirse a este tipo de proyectos para proponer soluciones a diversas problemáticas. Informo para TV4 Noticias, María Valencia.